¡Ándale chavita los Electro Boys! ¡Directamente desde Querétaro! ¡Están presentes con nosotros! Electro Boys Proyectando en entorno solidero ¡Electro Boys! ¡Vámonos a bailar los sabrosos en este tema! Por parte y conducto de Solido Maracaná Va dedicado para Mesejado de los Pañaleros de Tensa Hoy en su 30 aniversario ¡Venga la cúpula! ¡Ahora! Eso va dedicado para Doña Mari La dulcera de parte de mi valedor El famoso Marroquilabos Va dedicado para el Dr. Ubaldi Su enfermera Liz Amor, amor, amor Amor maracanero Todos invitados Colonia Huisecalco Circuadre Hidalgo Organización S.D.C. Y es aniversario Super Guacho Sonido Caribe Sonido Kigavitz 21 de Diciembre ¡Ah! Eso se llama La Juvia Chowin Ritmo Vamos a bailar a besarse Toda la banda del botanero Roger Mira que son ¡Ah! ¡Un pecho güey! Mira que suave ¡Ajá! ¡Ajá! Juvia Chowin Juvia Chowin Puede ser la mía Juvia Chowin Juvia Chowin Y que le lo va ¡Ve nomás el sabor! ¡Uno! ¡La cumbia Chowin! ¡Dale con sabor! Miren como dice ¡Ajá! ¡Vámonos a bailar! ¡Ajá! 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 Dicen muy triste soñar a un lado Pero más triste si mi canal no está a mi lado Para mi hermanito El famoso Casa Hasta Plaza De parte de su De parte de Karen Y sus copas Bandas 13 Toda la banda desde El Progreso Y saigados Lero Lero Puro pañalero Por siempre y para siempre Malaganeros de corazón ¡Ve nomás! ¡Vamos a mirar! Juvia Chowin Para ser la mía Juvia Chowin Juvia Chowin El famoso Marroquil Ahora Juvia Chowin Juvia Chowin Juvia Chowin Juvia Chowin ¡Ahora! Mara Juvia Chowin ¡Vámonos! Y dice Súbala el viejón Donde quiere que se encuentre De parte de Marroquil La voz Ahí en el cielo En Ritmo Mara Juvia Chowin Dale con sabor Va dedicado Para el Casca Para el Casca Hasta Atlanta De parte de Caris Y sus compas Bandas 13 Banda del Progreso Vámonos a bailar Dice Dice llegar a los vizajados De los famosos manos Para la banda de Luis Eguana Para Angélica Van los Locos Progreso Hidalgo Hermosa Leilani Producción Producción es Diego Toda la banda presente Moferos Javier Niños Maravilla Pollo Bancatero Dani Alma Solidera Niña Gaby Para el Gabo Mix La Bacha Para la banda de las Guapan Hidalgo Todas las organizaciones Y su liga Bien Mara Andale Chavita Los Electro Boys Directamente De Sequerétaro Están presentes Con nosotros Ahora Hiciste falta Anoche Chavita Vámonos Para el famoso Marroquí La voz De parte del famoso Vive la voz Marroquí Sabas Otra vez Para la esposa Para todas las esposas De los bañaleros Las madrinas De parte del Marroquí La voz Vámonos suave Cumbia Choví Otro cachito Porque la banda Lo estaba bailando Sabroso En Cumbia Choví Mira que sabor Súper El famoso Dovanillo Cuivo de silencio Para Chaggy Saudillos Del Javi En las organizaciones Líder Perris Caballos Caballos Volvamos Venga Ya Marroquí Se va El Rey Pelé Sonido Maracaná Dice para Amiga Clary Bueno especial Para Shomari Para Aurelia De parte del tremendo Uniboy Que está presente Chaparrito del Sabor La voz De sonido Mopi De Coral Saludos Para ti Aurora A ver Aguéntalo He pasado Por las calles Que vivimos Que vivimos Bueno mis amigos Pues de ese lado Estamos participando Gracias a toda la comisión Organizadora A la gente que bueno Pues se nos acompaña De diferentes puntos Estamos felices Estamos contentos Estamos agradados De poder estar Pues una vez más Con esta gente maravillosa La gente que bueno Pues hoy está participando Gracias A toda esa gran organización Que bueno Treinta años Se dice Se menciona rapidísimo Treinta años De esfuerzo Dedicación Lucha Además Pues una Carrera impecable Muchas gracias A toda la estación Pañaleros De Texas Con mucho cariño Que por cierto Hace ratito Platicábamos Rapidísimo Sí señor Que hace aproximadamente Siete Ocho años Tuvimos la oportunidad De viajar Hasta este hermoso estado Hasta este lugar En la voz y locución De Sonido Pancho Bóscanos en YouTube Facebook Twitter Y Blogger Y Blogger Y Blogger Y Blogger Y Blogger